hola bienvenido a mi canal si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral profesional económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental bueno pues vienen noticias llegan noticias noticias que estás esperando noticias ya mismo cambios y resultados vienen repentinos viene una comunicación importante que estás esperando tu situación que estás atravesando ahora difícil termina termina esta situación por la que estás atravesando en estos momentos vienen cosas muy positivas y nuevas están llegando cosas nuevas es el final y es el final el final se acaba esta situación difícil empiezas nuevas oportunidades nuevas cosas se presentan en tu vida dejas atrás el pasado dejas cosas atrás ya se termina esta situación tiene un avance importantísimo un avance muy importante afronta los miedos tienes miedos tienes dudas tienes intranquilidad pero se acaba se acaba se acaba se acaba se acaba viene prosperidad también viene prosperidad deja de preocuparte tanto no te preocupes se han terminado ya las preocupaciones ya se han acabado muchos ese tiempo atrás habéis empezado algún estudio alguna formación en una nueva profesión algo habéis empezado tiempo atrás eso os va a reportar en un futuro próximo beneficios que vais a empezar una nueva profesión los que os dedicáis al mundo de los negocios al mundo de la empresa vienen tiempos de muchísima prosperidad las cosas las cosas y los planes que vas a hacer van a ir de maravilla viene un éxito profesional y financiero increíble 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 las inversiones van a ir muy bien pero si os dedicáis a temas de inversión va a haber digamos mucho beneficio grandes beneficios alguna colaboración vais a hacer con otras personas pero sigue para adelante sigue para adelante con esa idea que tienes sigue para adelante avanza y sigue para adelante y empieza a comunicarse con otras personas comunicarse más comunicarse 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 bueno vemos tema sentimental para las personas que estáis en una relación tu pareja tu pareja tu persona especial tu pareja la persona que estás en estos momentos tiene muchas preocupaciones algo le preocupa algo la preocupa no pero las cosas van a ir avanzando tú también estás con algo de preocupación las cosas van a cambiar próximamente va a haber un cambio en esta relación un nuevo inicio un nuevo inicio comienza va a haber más conexión también va a haber más conexión va a haber más conexión hay amor por parte de los dos hay bastante amor sí muchos muchos vais a empezar una convivencia en común en conjunto y para otros para otros hay un cambio importante en la relación y para muchos va a haber una petición de matrimonio en esta en esta relación por lo tanto los cambios son importantes y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen ninguna relación sentimental has tenido muchas decepciones fracasos en tus relaciones y ha habido recientemente una relación que terminó viene una conexión muy muy fuerte con alguien estás comunicándote con otras personas y vas a tener que tomar decisiones te va a costar trabajo tomar decisiones te va a costar porque te estás comunicando con varias personas y con alguna de ellas que te estás comunicando digamos que eso eso se se viene abajo con una persona que te estás comunicando en estos momentos eso te va a desequilibrar un poco porque puede que te estés ilusionando con eso puede que te estés ilusionando deja de preocuparte deja que las cosas que las cosas se vayan dando se vayan dando te hablas de que todo va a ir bien que conectes un poco más con la naturaleza que te hagas ejercicio que hagas alguna actividad vas a hacer unas salidas una escapada unas vacaciones vas a programar unas vacaciones o algo así también te dice que que tienes algo que por ahí que sanar que perdonar puede que tengas todavía puede que tengas todavía algún resentimiento con alguna persona de una relación anterior pero cuando tú digamos que estés preparado preparada llegarán las oportunidades ahora mismo las cosas están así de esa manera hay tienes que sanar tienes que sanar un dolor emocional para que digamos el amor llegue a tu vida bueno bueno y ahora por último nos vamos a quedar con un mensaje del oráculo de los arcángeles nos vamos a quedar con el mensaje que tienen los ángeles para ti en el día de hoy vamos a ver el arcángel rafael te dice una nueva experiencia emocional mensajes asociados a las relaciones personales o la vida social grandes percepciones intuitivas reza le una una oración al arcángel rafael para que te ayude en estos momentos en la situación que estás atravesando y para que tus sueños se hagan realidad suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear contenido feliz día